¡Ay, trame esa canelilla, coño! DJ Power RT Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Salsa Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no sería aquel Vagabundo es gitano Y así como un gocío Beberé de mis manos Beberé de mis manos Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y en el hacer mis sueños Y hoy no serás el alma Y así me siento Sonos Variante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el hacer mis sueños Conocerás el alba Conocerás el alba Y así meciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Un anillo en el dedo Es mi mujer Una estrella en el pelo Es mi mujer Un secreto al oír Un sabor conocido Un color familiar Toda una vida Una voz escondida Es mi mujer Y eres silla dormida Es mi mujer Una suave veneno Un amor sin veneno Una forma de amar Desconocida Y así la quiero Así amor de cuerpo entero La quiero mujer Y así la quiero Así mujer Cada momento La quiero tener Una tarde caliente Es mi mujer Una noche de vientos Es mi mujer Una lluvia constante Te quiero distinto Un encanto total Enamorada Enamorada Y así la quiero Así amor de cuerpo entero La quiero mujer Y así la quiero Así mujer Cada momento La quiero tener Así es que yo la quiero Mujer cada momento Mujer cada momento Y siempre a mi lado La quiero tener Así la quiero Amor de cuerpo entero Así la quiero tener Como una flor Que necesita del agua Para vivir Te necesito mujer Así Así la quiero Como una estrella en el cielo Amor de cuerpo entero Una voz escondida Mi fieles silla dormida Amor de cuerpo entero Un secreto al oído Una estrella en el pelo Amor de cuerpo entero Mi mujer Tenía que llorar Y me río Y me río Como un rojo Me río Me río Me río Me río Me río Y me río Como un rojo De una manera estúpida De una manera estúpida De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Alte mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica Te has portado conmigo La manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba, me río, 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 me río Nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río Me río, me río Y me río este amor Y ella, ella Dice que me quiere Porque que me quiere Ella, después de ser Que me odia, que me odia Ella Amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad Que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella, yo le quiero Sus defectos Para mí, todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Con su amor Ella, ella es verdad Que ella es muy bella Que ella es muy bella Ella, 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 ella Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Al ceñirse su piel Es una aventura En su mirar no ves Que hay una duda Respira porque siente Que me he querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo O que él le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte Y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Esta, sí, sí, sí! ¡Esta, sí, sí, sí! La hacían sonreír en las travesuras Lloraba de sentir acción a oscuras No era suficiente Tentarse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Que le enseñó a sentir ¿A dónde irás? No sé Cuando despierta y no me vea Me va a dar nada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada Yo, 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 yo Estoy con ella DJ Power ¿Qué estás con él? Oye, es el problema Esto puede ser No se puede ser No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir De esta manera Repitiendo día a día El mismo error Era tonto, era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo, 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 yo Estoy con ella Tú, yo, yo Estás con él No, yo, yo Es el problema Esto, yo, yo Yo estoy con ella, tú estás con él, doble será la pena, doble cuando se piensa bien. Música Cada cual tiene un camino que seguir, somos líneas paralelas que aunque quieran, no podremos ya más nunca coincidir. Música 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 Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Música 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 Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Viva la alcina Póprame Viva mi flore Junto con ella Viva mi La comida la acaba Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Te gusta Que la trate es así Acuérdate en el tiempo Eran novios La llevabas a papel Le quitabas a comer La sacabas a bailar Única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces patiqueabas Yo vivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo Y no le causas angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es tu mujer Y me merece respeto Y a ti Te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles De los detalles Porque ella merece Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Eran novios La llevabas a papel Le quitabas a comer La sacabas a bailar Única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Tu forma de ser